Aprovechemos esta fiesta de sembrina para que prepares un deliciosísimo arroz con coco frito acompañado de mojarra. Si te gustan las uvas pasas, las puedes agregar al final. Lo primero que vas a hacer es sacar la pulpa del coco, luego la licúas con el agua que trae el coco, la cuelas y agregas la leche al caldero. Para endulzar vas a utilizar panela o piloncillo raspado, cuéntame como le dicen a la panela en tu país. Agregas la panela al caldero y cuando va reduciendo revuelves para que no se pegue hasta que se forme el titote. Agregas la segunda leche, el arroz y la sal. Esperas a que seque, tapas, bajas el fuego y cuando esté listo el arroz lo reservas. Empieza a adobar la mojarra con sal, pimienta y mostaza, luego la fríes hasta que te quede bien tostadita. Acompaña estas delicias con patacón y aguacate. Cuéntame si te gustó este video y no olvides seguirme.